¡A la ron, a 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 la ron! ¡Buenas tardes! ¿Ya te cantaron? ¡Muchas gracias! ¡Presidente! 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 Por ahí me dijeron que se les estaban olvidando las caminatas. ¿Ya les estaban saliendo callos? Cuando empezamos, ¿qué dijeron? Que me iba a olvidar. O jamás me voy a olvidar de ustedes. Tuvimos una pequeña pausa, un pequeño receso. Pero nos volvemos a reactivar en las caminatas. Mañana los cojo de la Benito Juárez. ¡A la cima de la tarde! Pero hay mucho trabajo que hacer todavía. Yo les agradezco a todos y a todos ustedes. Ese apoyo, esa entrega. Con la que han estado participando con nosotros. No se espuren. No congan ansias. Todos van a estar en el gobierno con ellos. No se acuerden. ¡Me han olvidado! ¡No me han olvidado! ¡No me han olvidado! ¡No me han olvidado! ¡Oblídense de eso! Ellos van para afuera y ustedes van para adentro. ¡BRABOS! ¡Muchas gracias por los apoyos! Y así vamos a estar con ustedes. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Para seguir recorriendo las colones que nos faltaron en los 45 días de campaña. ¡Muchas gracias! Así que pasen buenas tardes. ¡Que Dios me lo venía! ¡Gracias! ¡Presente! ¡Agrán está presente! ¡Gracias! ¡Presente! ¡Agrán está presente! ¡Uh! ¡Presente! Gracias por ver el video.